Nuevos monumentos históricos. Mediante un decreto presidencial se declararon monumentos históricos nacionales a los siguientes edificios mendocinos. El balneario Playa Serranas, ubicado en el extremo sur del lago del parque, proyectado en 1936 como sitio de recreación abierto para quienes no podían acceder a los natatorios de los clubes situados en el Parque General San Martín. En el mismo espacio se asienta el Museo Juan Cornelio Moyano desde 1989 como bien de patrimonio cultural de la provincia de Mendoza. Asimismo, el decreto 624 menciona al emblemático edificio Gómez que fuera proyectado en 1954 por el arquitecto Manuel Civit, resaltándose que fue el primero por su altura y edificación horizontal en la ciudad de Mendoza. También la escuela Daniel Videla Correas, de ciudad, proyectada en 1936 por los arquitectos Manuel y Arturo Civit, durante la gobernación de Guillermo Cano ha sido declarada Monumento Histórico Nacional por su diseño muy particular, convirtiéndose en un representante de la arquitectura escolar, exponente del estilo racionalista en la Argentina. Por último, el decreto 624 del Ejecutivo Nacional declara Monumento Histórico a la Escuela Justo José de Urquiza, ubicada en el departamento de Maipú, también proyectada por los arquitectos Manuel y Arturo Civit, durante la gestión del gobernador Guillermo Cano, destacándosela como un ícono de la arquitectura escolar moderna.